Mi territorio es de negritudes, ese es nuestro color, por nuestras venas corre todo el sabor. De San Miguel soy, al municipio de Buenos Aires pertenezco, vengo con orgullo mostrando mi talento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mabel Andrea Vivero Sandoval y hago parte de la vereda San Miguel. Por acá el río, aquí el cementerio, por aquí el río. Y las personas, Girardina viene quedando por donde? Deberíamos hacer como una especie de círculo, digamos donde se encuentren todos. Ya están todos los lugares emblemáticos, ¿no? Entonces en el lugar más centrado puede ser el quilombo, como al lado, entonces, digamos, aquí el dulce, aquí las maticas, aquí las parteras, así como unidos. Se ha vuelto lo más representado, pues porque es un lugar que necesitaba la comunidad demasiado. Ahí se hacen ativiados en todo el tiempo. Esta es la representación de las parteras que hay en la comunidad, y hay varias parteras. Digamos que ahorita no es que se esté ejerciendo así como tal. No sé más que esto ha sido la yuca y caña. Yuca y caña. Y el plátano. 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 Sí, la ponemos, ajá, como aquí. O hacemos el logo. ¿Qué pasó en mi vereda? ¿Por qué mis abuelas tías dejaron de realizar sus artes? Voy a tener que preguntarles, porque esto no puede quedar así. Debemos de volver a recuperar nuestras tradiciones. Buenos días para todos y todas. En este momento me encuentro con la señora Gerardina Mina, de la comunidad de San Miguel. Ella nos va a enseñar cómo hace este arte tan maravilloso. Doña Gera, ¿cómo está? Bien, mi amor, ¿y ustedes cómo han estado? Excelente. Bienvenidos a este humilde hogar. No, amor, yo aprendí sola. Yo un día me senté y me agarré a cuadrar unos palitos. Y dije, bueno, yo tengo que hacer algo con esto. ¿Qué me salirá? Entonces me agarré a darle a hacer la horma. ¿Y usted qué siente cuando está tejiendo eso? Ay, mía, uno se relaja, se desestresa. Muy rico porque uno se olvida de todo, de todo. Sí, mía, porque yo antes de estos cuadritos yo los así los vendía antes. Pero cuando llegaron las autodefensas, a nosotros nos tocó que olvidarnos de todas estas cosas. Pero vamos a retomarlas. Sí. Vamos a retomarlas para enseñarles a ustedes. Vamos a retomar todas estas cosas ancestrales. ¿Cómo le está yendo con ese cuadro? Pues, ¿qué le digo? Ya tengo la idea, pero me tocó desbaratarlo porque me quedo demasiado flojo. Así empecé yo. Yo hacía y desbarataba, hacía, desbarataba. Hasta que uno le coge la clave. Uno le coge la clave y de que usted le ponga amor a lo que sea. Así nos hace este cuadro. Uno insiste y insiste hasta que las cosas se dan bien. Recordando el vivir de mis ancestros. Mis ancestros en tiempos pasados tejían las esferas para ocupar su tiempo libre. Algunos las vendían para obtener recursos. Para ellos este era un arte muy valioso. El cual lo usaban como colchón en sus camas. Después de realizar este arte, tenían que reposar un periodo más o menos de tres horas. Para poder mojarse. Si lo hacían antes, podían correr el riesgo de torcérsele las manos. Mira que es bueno que nosotros los jóvenes aprendamos este arte. Para que así no perdamos nuestras costumbres de las esferas en nuestra vereda. Ya que ahora las podemos usar, no como colchón, pero sí para hacer yoga, relajarnos en el piso. Y además muy cómoda de cargar para un día de campo en familia. Yo, Mabel Andrea, felicito a las señoras Alejandra y Esperanza porque tienen el interés de traer a memoria este arte. La conclusión que nos queda a todos nosotros los sanmigueleños, más que todo a los jóvenes y niños, es porque dejaron de hacer las esteras, los tapetes, entre otras cosas. Pero a todos yo los invito, compañeros y compañeras, a que sigamos haciendo memoria. Yo como soy india, solamente tengo, yo como soy india, solamente tengo, aguardiente y chicha para mi consuelo, aguardiente y chicha para mi consuelo. Yo como soy india, solamente tengo, yo como soy india, solamente tengo, aguardiente y chicha para mi consuelo, aguardiente y chicha para mi consuelo.